Acaba de entrar una foto que viene de Suiza, del Instituto La Prairie de Suiza. La vaca. La vaca, la vaca que ya ha salido. Pero se hizo en serio una cirugía, la gente está preguntando en serio. Bueno, tenemos, mostrá la vaca como se fue de acá. ¿La vaca se fue a hacerse un touch? Así se fue, así se fue la vaca de acá. ¿Y cómo va a volver el lunes? Aparentemente es lo que, miren. Así va a volver. Así va a volver. No. ¿Por qué se puso tanto gusto? Y no sé. ¿Se quiere parecer a burlando? Se puso los ojos. No se cambió el color de los ojos. Parece a Castillo. ¿Se cambió el color de los ojos? ¿Se puso dientes de todo? Se puso dientes y se ha cambiado el color de los ojos. Hoy, la Egi. Se ha puesto botox, se ha puesto... Claro, con razón, faltó acá como tres meses. Claro, yo la última vez que hablé con él, estaba un poquito inflamado porque se había retocado un poco la nariz. Pero la verdad es que le ha quedado bien. ¿Él estará de acuerdo con que mostremos esta imagen? Sí, si va el lunes tiene que estar sentado acá. Tenés que hacer mañana una encuesta, la Egi. Él es que se va a ver. ¿Se quiere parecer a vos un poco, la Egi? Fíjate. Sí, tenés razón. Un lagarto vaca. Sí, la Egi. ¿Cómo pasa, Mariana? Yo lo veo más parecido a Castillo. Igual me parece que... Es un majón. No sé. Bueno, ¿será así o me están haciendo una broma? No sé, porque siempre la vaca dice que él es lindo. ¿Por qué se habría cambiado tanto? Ay, bueno, no es para ella, ahora está de moda. La tele te lo demana. ¿No viste que él siempre dice que se mira al espectro y todavía está más lindo? Bueno, no sé, va a haber que esperar hasta el lunes. Ay, qué intriga. A ver si no me están haciendo una broma. ¿Esa foto te la mandó él o desde el instituto? No, desde el instituto. Pero bueno, qué sé yo, acá en la previa dice... Bueno, la verdad que está bárbaro. Tengo que hacer la pausa, chicos. Ya volvemos, ya volvemos.